El barrio obrero se caracterizó por ser un barrio que trabajó unido en pro de toda la comunidad. Que si una persona se veía afectada, todos aportaban para solucionar. Pero hoy, al pasar las generaciones, esto se ha perdido un poco. Así lo expresó Javier Ballesta, habitante. Vivo en este barrio hace mucho tiempo, me fui a estudiar, regresé y he notado algunos puntos que han cambiado en mi barrio. Porque anteriormente la gente era mucho más unida, la gente trabajaba mucho más en comunidad. Se defendían mucho las cuestiones sociales, pero veo que eso se ha perdido un poco. Nuestros padres lucharon bastante por este barrio y muchas de esas cosas se han perdido. Veo que se trabaja cada uno por su parte y no estamos uniéndonos como comunidad. Sus habitantes desean recuperar un poco lo que sus antepasados les inculcaron. Invitar de pronto a la gente que se meta más en la junta, que se meta más a querer su barrio. Que sientan el dolor del barrio y luchen por él, porque veo que hay muchas cosas que no se dan y quedan así. Entonces creo que es hora de que nosotros retomemos nuevamente toda esa ideología que dejaron nuestros padres y comencemos a unirnos más por el bienestar social del barrio. Aunque hay quienes piensan que la unión de las diferentes familias que habitan en el sector ha logrado que este progrese y avance en todos los aspectos. El barrio Orero es el mejor barrio que hay en San Andrés. ¿Por qué? Porque es un barrio donde primero que todo existe la unión. Es un barrio en que todos los habitantes somos muy solidarios. Lo que le duele el uno le duele al otro. Siempre hemos tenido eso en el barrio que nos gusta estar muy unidos para todo. El barrio ha salido adelante gracias a la unión de todos los habitantes.